El panorama en Nicaragua continúa siendo sombrío ante el aumento del contagio del COVID-19 y la irresponsabilidad en cuanto al mal manejo estatal, dijo el ex embajador Edgar Parrales. Pues el panorama sería verdaderamente sombrío porque por un lado tenemos que el gobierno ha tomado una actitud irresponsable de querer hacer que la pandemia no existe y que deberíamos hacer todo lo posible por evitar que se entienda esto como una realidad. Pero por otro lado, la pandemia está haciendo su trabajo. Cada día más están apareciendo más gente afectada, más gente que va a los hospitales, más gente que muere y el número de los infectados va creciendo. De manera que desde el punto de vista de la pandemia, la crisis en Nicaragua ahorita está demasiado crítica, digamos demasiado dura y esto puede causar una gran catástrofe humana en el sentido que mucha gente puede llegar a morir, que mucha gente puede perecer y esto tenga sus consecuencias de otros órdenes, como por ejemplo consecuencias económicas, consecuencias de abastecimiento, consecuencias de gente que no sepa cómo enfrentar la situación o no tenga cómo enfrentarla y se pueda crear una verdadera crisis humanitaria en Nicaragua por la irresponsabilidad de este gobierno que no ha querido dar los pasos necesarios para enfrentarla. A pesar de que, por otro lado, sectores de la sociedad civil, distintos sectores han optado por tomar iniciativas que han ido, digamos, en alguna medida paliando la crisis. Organizaciones de médicos, organizaciones de familias, organizaciones de vecindarios o de grupos profesionales, los mismos comerciantes, los mismos gremios o sectores están organizándose. E inclusive, aunque parezca mentira, los mismos sectores del órgano estatal, del sector estatal, están también en cierta medida respondiendo a la pandemia, como los policías, como los colegios, como las universidades, como algunos ministerios, etc. El programa sí es que en realidad pudiera esto ser de menor impacto si hubiera una política nacional de enfrentamiento, un gobierno responsable que condujera el enfrentamiento de esta situación con el concurso de todas las fuerzas vivas de todos los sectores capaces del país que pudieran perfectamente hacer un enfrentamiento mucho mejor. Desde la semana pasada, el MinSA ha reportado solo 154 casos positivos de COVID-19 y 17 fallecidos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.